Ahí está, ahí está. Vamos. Vos sos un imbécil. Te mandás a este gordo, pelotudo y a esta madre. Y macho, ¿vos pensás que con dos peones podés hackear al rey? Esto así no funciona, Aldo. Soltalos. Ellos no tienen la culpa de nada, soltalos. Es conmigo, soltalos y yo me entrego. Yo te di a elegir. Entre Salvat o la polaca. Es muy sencillo. O me entregás a Salvat o me quedo con la polaca. Y de paso me cargo a estos dos. Aldo, por favor, no hagas caso. No te arriesgues por mí, por favor. No, cállate la boca. A ver, que mierda. ¿No es quién viene ahí? El lobo disfrazado de cordero. No, no. Andate. Andate, andate. De acá, andate. Aquí me tienes. Suéltalos. Tu problema es conmigo. Así es. Mi problema es con vos. Pero esta vez quiero ser prolijo. Quiero hacer las cosas bien. Quiero que Aldo te mate. Sí, es un gusto que me quiero dar en vida. No no es el problema. Sos un hijo de puta. Cuando pienso que llegaste al límite, podés ser más hijo de puta. Podés llegar más abajo, Torquatu. ¿Vos me lo vas a leccionar a mí? Podría matarlos a todos y luego ir a dormir la siesta. Pero no. Quiero que vos hagas lo que te estoy pidiendo. O la mato. Aldo. Aldo, no. Baja el arma ahora. Bruno, llévatelo, por favor. Aldo. Aldo, Aldo, basta. Yo me quedo. Yo me entrego, me entrego. No me escuchaste. Suéltalos a los tres. No me escuchaste. Sé lo que te pido. Disparale a Bruno o la mato. Ah, me vas a disparar. Me va a disparar el cagón. Aldo. Está bien. Antes que me toque tu ala, la mato. Aldo, no. Te doy tres segundos. Uno. Dos. ¡Tres! Perdóname. ¡No, Bruno! Aldo. ¡No! 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 Gracias por ver el video.